¿Dónde está mi rubia llorona? ¡Vámonos entonces! Para todas las rubias con muchísimo cariño ¡Adiós, a los ganchos! ¡Arriba, arriba, esos pañuelos! ¡Aleandro! Habían visto a una rubia por negro parecer como llora ese rub por ese negro y por su querer como llora ese rub por ese negro y por su querer en el valle andaluz pintamos a crecer rubia de ojo negros cabello de otros labios de miel rubia de ojo negros cabello de otros labios de miel que linda es que linda es como un ángel chapa camilla te quiero a vos no llores prendas cabello de otros palos en el valle Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ya no llores ni ru, que de tener los dueños ojos. Yo encontré a una rubia que estaba penando de amor Y yo le dije, qué pena, y qué pena, y qué pena. Mientras más pene, mejor. Habían visto una rubia Por negro puede ser Como llores a rub Por este negro y por su querer Como llores a rub Por este negro y por su querer En el baile andaluz Lindamos a su lancer Rubiareo con él Cabellos de oro, labios de miel Rubiareo con él Cabellos de oro, labios de miel Qué linda es Yo malo soy Chapa camilla Te quiero a vos Doy o desprenda Yo soy pavor Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ya no llores mi rubia ¿Quieres tener en asojo?